Hola chicos Hoy estamos aquí En un nuevo video En un momento estoy aquí Y es porque Es porque Les prometí Les prometí Sobrehacer Como es meterse a la descripción De los videos Para estar mas atento a los videos Que yo siempre estoy viendo Este video va a ser un poquito corto Pero bueno Esta flechita Sirve Para bajarse a la descripción Del video Miren Con esta flechita Y para suscribirse Aquí Es gracioso ¿Verdad? Tal vez te parecía entretenida Realmente te agradaba ¿No? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué tengo tantas ganas De hacerte daño? ¿Deberías ser tu amiga? ¿Qué es? 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 Estoy intentando hacer una Un premium ¿Qué es? ¿Qué es? Hasta aquí Olvidé Recuerdes Suscribirse Y darle la campanita Para optimar las notificaciones del video ¡Chao! ¡Gracias!